Estamos con el tema de la ordenanza de tenencia responsable de mascotas, que se viene trabajando ya desde el año pasado, y siempre hay alguna cosita para tratar de poner a punto antes de la promulgación. Estuvimos charlando, creo que muy bien, hay muy buena predisposición del Consejo Deliberante, obviamente estamos tratando de llegar a un intermedio entre el Consejo Deliberante, nosotros desde el municipio y las asociaciones protectoras, tanto de Torkin como de Sierra de la Ventana, para ver cómo le podemos buscar una vuelta para tratar de solucionar el tema de la tenencia de mascotas. En términos administrativos, ¿en qué se avanzó, Luciana? Se avanzó en lo que es identificación de animales, avanzamos un poquito más porque sin identificación nos cuesta hacer el control. En el tema de las castraciones se dieron todos los informes, nosotros desde 2007 se han castrado en todo el distrito, 5.628 perras, que es uno multiplicado por la... Uno me dice, sí, hay muchos perros en la calle, es real, hay muchos perros, pero 5.628 castraciones en todo el distrito es un número importante, uno potenciado por la cantidad de cachorros que podría haber, es mucho, falta mucho por hacer, pero bueno, la pata que nos falta por ahí, eso está muy bien, y se viene trabajando bien con los veterinarios. El punto es la educación, eso es lo que estamos trabajando con la ordenanza, a ver cómo empezamos a trabajar un poco más en las escuelas, en la identificación de los animales, en trabajar un poquito más en conjunto con las protectoras, para no cada uno tirar por su lado, sino aunar esfuerzos para tratar de que haya menos perros en la calle y que no haya ningún tipo de accidente. ¿Cuál es el pensamiento del municipio? ¿Qué pasaría con respecto a un tema de una guardería, de un lugar? ¿Esto se ha charlado? ¿Lo han debatido? Sí, sí, lo hemos charlado más de una vez, de hecho fue uno de los temas ahora. Hoy por hoy, bueno, hay un proyecto de chicos acá del colegio que se van a tratar, yo no estoy al tanto del proyecto, pero bueno, los vamos a escuchar y a ver cómo podemos sumar, porque obviamente sin los chicos no podemos seguir, pero no está contemplado hoy por hoy ni una perrera ni una guardería. Por el tema, pues sería, es una solución cortoplacista y nosotros no creemos ningún municipio... A ver, vos me preguntás a mí, sí, sería lo ideal tirar todos los perros una perrera a una guardería. Primero que a nivel nacional, se están sacando las pocas perreras que hay, las están tratando de eliminar. Y segundo que es, sigue la problemática, porque un perro en una guardería, una perrera, a cualquier municipio le cuesta 18 pesos por día, que es un número de 0 a 200 perros, no tenés nada, lo juntás en un rato como pasa en los municipios vecinos. Y en muchos casos terminan en asignamiento, ¿no? Y obviamente, no estoy inventando esto, te pones a leer y termina en asignamiento, que nosotros no es lo que queremos. Entonces, tenemos que buscar una solución intermedia, que es, creemos que es la concientización, creemos que es la capacitación de la gente, trabajar un poquito más en las escuelas, seguir dándole pata con las castraciones, que se viene desarrollando ininterrumpidamente desde que empezó la gestión de Gustavo, seguir trabajando con eso, no bajar la pata, y ver cómo podemos, si lo que sí tenemos, y estamos trabajando, es en lugares de guarda de los animales que encontramos en la calle en alguna situación complicada, o que han sido atropellados, o para recuperación de un perro que se encuentra en la calle, que se castra, no lo podemos tirar en la calle de nuevo. Entonces, lo tenemos unos días, eso sí, ya están previstos los lugares, que se definió en parte ahora, esos lugares sí, o para perros mordedores. Eso, te iba a preguntar, porque con respecto a esto, hay muchos perros sueltos que tienen dueños, no están atados, y ocurre, ¿el municipio puede actuar en este caso? Y bueno, estábamos viendo cuál es el tema legal, vamos a, no es fácil, no es fácil porque estamos planteando ejemplos de municipalidades como Bahía Blanca, que armaron unas ordenanzas brillantes, y no las pueden llevar a la práctica. El tema del perro, con respecto a lo que es propiedad privada, es un tema muy delicado. De hecho, nosotros hemos tenido algunos problemas de perros que hemos encontrado en la calle, y los hemos agarrado y los hemos castrado, perros que hemos hablado con los dueños, toda la parte política está, los hemos castrado, y después los dueños te vienen a increpar de cómo le vas a castrar al perro, que lo quería tener, era hija de un gran campeón. Bueno, le avisamos 10.000 veces, y el perro seguía teniendo cachorros, los tenía tirados. Pero por eso necesitamos, es un tema delicadísimo. ¿Existe jurisprudencia sobre esto? Sí, pero es complicadito el tema, no es fácil, sí existe jurisprudencia. Nosotros lo que estamos haciendo es esto, es tratar de seguir avanzando, mejorar lo que estamos haciendo, y pulirlo un poquitito más. Ahora, cuando hablamos de tenencias responsables de mascotas, y se trata de llegar con los mensajes, generalmente que lo capta justamente el que es responsable, ¿cómo se llega a los que no son responsables, a los que dejan a los perros sueltos, y producen lo que dice Marcelo, a veces este tipo de atropellos? Es la gran pregunta, o sea, lo que se está debatiendo también en el que se tiró sobre la mesa en el consejo, es cómo le buscamos la vuelta para que esa persona, si no entiende, explicándole correctamente, que va a ir a avisarle, mira, el perro no lo podés tener, porque vos te gusta tu perro, pero tu perro, tenelo vos adentro de tu casa, que es lo que corresponde, dentro de lo que dice la ley de tenencias responsables de la mascota, es darle alimento, darle salud y darle un lugar para donde vivir, dentro de tu casa, no afuera. Entonces, estamos buscando la manera para cómo podemos llegar a una sanción, indudablemente la sanción cuando es económica, ahí es cuando llega. No es fácil, ese es el punto que no es fácil, porque, a ver, no tener un sistema de identificación claro del animal, vos decís, el perro es tuyo, y no, el perro del hombre te va a discutir toda la vida que el perro no es de él, aunque el perro duerma dentro de la casa. Hace bombas y es obvio, pero legalmente es un temita. Bueno, entonces esas son las cositas que estamos viendo con qué método de identificación trabajar y avanzamos bastante en el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!